Que nos den las instrucciones como debe de ser. Vamos a pedir al público un poquito de paciencia. Estamos conscientes, todo el mundo quiere que salga solo al aire. También vamos a pedirles que nos ayude, nos apoye, por favor. Mientras eso sucede, vamos a bailar con algo que viene de la ciudad de Nueva York. Vamos a ver cómo canta India. A todos los hijos de Yemayayochu, yo le canto mi canción. A todos los hijos de Yemayayochu, yo le canto mi canción. Dice Yemayay que cuida mi riqueza, dice Ochu que estoy llenita de dulzón. Yemayayochu, yo le canto mi canción. Y que aquí permito que yo no sé. A todos los hijos de Yemayayochu. Le dedico mi tambor. Es el rata de Xochimilco. ¿Cómo dice el color? ¿Cómo dice el color? Ahí va. Ese cucarachos, Xochimil con ese peñón de los baños. La salsa que viene de Nueva York. ¡Canta India! ¡Canta India! La reina del mundo, que mi hacheza, monte adentro. Ahí va para el joven, Verónica. Juan Alberto. ¡Canta India! Toda la familia Resedis. ¡Canta India! ¡Canta India! ¡Canta India! Sonido de tamón. ¡Ay, ye, may, ay! Ahí está el sonido galón. ¡Canta India! ¡Buena sombra recibe! ¡Sonido galén! ¡Galén! ¡Ay, ye, may, ay! ¡Ven el sabor! ¡Canta India! Ahí va para el sonido pieza latina de Tecito. ¡Canta India! ¡Yemayayo, chum! ¡Rompedor! La comer, la comer, la comer, la comer. 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 La comer, la comer, la comer.